Veo una cancillería muy activa, en estos nueve meses hemos tenido muchas reuniones, se han formado un consejo público-privado con distintas mesas de trabajo, mesas alimentarias, mesas de exportación de granos, mesas que atacan a toda la industria, ya sea proveniente del agro o proveniente de la metalmecánica o del plástico o del vidrio. Eso es muy bueno, porque se trabajan en mesas reducidas para descubrir necesidades que tenemos para cumplir en el mundo y detectar cuáles son los países que tienen esa falencia o esa necesidad y que nosotros podamos abastecerlo. Así que lo valoro mucho ese plan y hemos tenido varias reuniones con el canciller y con el vicecanciller Jorge Neme, y obviamente en Brasil irrumpe un embajador que ha atendido y está atendiendo puentes de cristal con la parte política y hemos tenido, sinceramente me sorprendió, una reunión individual de la molinería con él y tenía muy claro las necesidades de la molinería argentina. Quiero ponerte en tema, Argentina hoy, con todo lo que es la molinería argentina, con todas las complicaciones que tienes por la cantidad de impuestos que exporta, tiene la posibilidad solamente de exportar a dos países, Brasil y Bolivia. Brasil es el 35% de las exportaciones, Bolivia el 65% restante. Solamente esos dos, con una capacidad de abastecer casi dos argentinas, imagínate todo lo que podríamos exportar, pero bueno, por la competitividad podemos esos dos. Y el embajador Scioli, estuvimos hablando la semana pasada en un zoom muy reducido con algunos empresarios molineros, y tenía una claridad de todo lo que teníamos que hacer para poder participar más de Brasil. Brasil nos compra 6 millones de toneladas de grano y nos compra 300.000 toneladas de harina. O sea, creo que se podría buscar un ganar, ganar más favorable para nuestro país, fundamentalmente para nuestra industria. Así que, esto es lo que te puedo contar, estamos trabajando muchísimo, estamos trabajando mucho en que no haya barreras para arancelarias, que sea un comercio noble, que sea un comercio cara a cara, de mirarnos a los ojos y entendernos, y creo que el embajador puede hacer un muy buen trabajo, o tiene las condiciones para hacerlo.